Interesados en comprar un Andy Warhol o un Pablo Picasso, desembolsando algunos millones de dólares podrán hacerlo estos días en Miami Beach. Este jueves se inauguró allí la feria Art Basel, franquicia en Estados Unidos de su homónima Suiza y uno de los mayores eventos de arte en el país. Las firmas de unos mil artistas ofrecidas por cientos de galerías de 31 países desfilarán por este gigantesco supermercado del arte. Los organizadores esperan que decenas de miles de coleccionistas, representantes de museos, aficionados y curiosos recorran sus pasillos hasta el domingo cuando cierre sus puertas. Para los coleccionistas es una oportunidad de oro. En un mismo sitio consiguen una variedad impresionante de obras de artistas contemporáneos cotizados como el chino Ai Weiwei o el británico Damien Hirst o clásicos como el francese Henri Matisse o Marc Chagall. Estamos buscando algo colorido y básicamente inspirado en la naturaleza, de la naturaleza y en colores, brillante y feliz, no una obra oscura. América Latina tiene una nutrida representación en Art Basel con una treintena de galerías, principalmente de Brasil, pero también de Argentina, Colombia, México, Perú y Uruguay. Para nosotros es un escaparate extraordinario esta feria hacia el mundo. Yo creo que Art Basel Miami... Pienso que Art Basel Miami fue hecha con los latinoamericanos en mente. Aquí hay muchos latinos que vinieron a Miami por crisis políticas en sus países, por ejemplo, venezolanos. Este es el lugar al que vienen los inmigrantes. Todos los otros países es donde los inmigrantes vienen. Pero además de ofrecer arte, la feria se ha convertido en un verdadero imán de famosos y turistas que disfrutan de una larga lista de fiestas, presentaciones y eventos culturales en Miami.